Oye, ¿te echaste a la puerta? Vale, chiquita, apetía. ¿Puerta 3? La puerta número 3. No, abrir. ¿Qué hay ahí? Qué miedo en la 3. ¿Qué hay? De una vez, el valor entretarte, provócame y conquistar mi amor. ¡Vamos, J.P., vamos, J.P., vamos, J.P., mira, oye. ¡Vamos, J.P., vamos, J.P., mira! En todas mis manos, escondece el disolta y ya estoy dando la ilumina. Provócame, mujer, provócame, provócame, amé, amé, amé. Provócame a mí, acércate, provócame, amé, 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 amé. Provócame, a ti Enredame, provócame Mujer, incítame Provócame, con fe Incítame, provócame Mujer, provócame En la puerta por los tres Atrévete, provócame A ti, acércate Provócame, a ti Que buena Divérate de una vez En balón Enfrentate Provócame Conquista mi amor Muy buena Excelente, Chayán Quiero decir Que es el Chayán más parecido A Chayán, que el propio Chayán es el mismo Es igual a Chayán Es igual Impresionante la cara Se parece N Oye, muchas gracias Mírale el ojo Llámele igual Muchas gracias Martín Buenos días Estoy feliz de estar aquí Gracias a Canal 13 por la producción de Traerme desde Puerto Rico De ver aquí Para estar junto a ustedes Así que estoy muy feliz de estar aquí Gracias, Chayán Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Oiga Gracias Por la puerta número tres Por favor, aquí Esta está buena Gracias Está mal Muy bien Veo cómo se va Oye, se va No, no, nozo No, no, no